Díganme para ustedes Cuál es el equipo más grande de Costa Rica Muchachos Díganme cuál es para ustedes el equipo más grande de Costa Rica Deportivo Zaprisa Dice la gente El Deportivo Zaprisa Miren esto que me llegó Me llegó la camiseta del Deportivo Zaprisa Que es bastante fachera Sinceramente No solamente eso Sino que Soy el 10 boludo Juego de 10 Juego de 10 en el Deportivo Zaprisa Muchachos Nuevo refuerzo de Deportivo Zaprisa Así como están escuchando Voy a posar para la foto Si señores La verdad es que Me hablaron de la cuenta de Deportivo Zaprisa Me dijeron Davo Nuestro equipo de Esport Está en Argentina Si podés pasarnos una dirección Para enviarte camiseta Me enviaron tres Dos de Esport y una del equipo titular Sorteo No, sorteo de las pelotas La iba a usar yo Pero me la quiero poner A ver cómo me queda Pánqueme un segundo Me la pongo y vemos a Venezuela Pánqueme que me la estoy poniendo Ahí sí Ahí me la estoy poniendo Párenme que me la pongo completa Porque si no Eh, pará Eh, mostrá Davito No, pará, pará Pará, pará Pará, boludo Pará Ahí está No, qué pelotudo Me la puse al revés Adiós Banqueme un segundo Eh, no, wey Davito Pasa que estoy viendo el chat Mientras me la pongo en la remera Estoy viendo el chat No me estoy viendo a mí, boludo Pará, boludo Pará Eh, te queda facha Davito, gracias A mí vos también se refachera Miren cómo me queda, chicos Banca o no banca Eh, activar Bancan o no bancan, chicos Deportivos a prisa Miren cómo brilla la S Uff Miren cómo brilla la S Eh, banco Davito ¿Vieron? Soy el 10 de Deportivos a prisa, chicos No joda esta Posta, me convocaron Voy a arrancar a jugar Va, eso es lo que yo entendí igual Oh no, chicos, miren Eh, pará Miren la camiseta No miren otra cosa Ya los conozco a ustedes, pajeros ¿Eh? ¿Por qué ponen uff? No entiendo ¿Por qué ponen uff? Y esa cola, Davito Nada, dale ¿Qué decís, Davito? ¿Qué dice en el chat, boludo? ¿Qué dice en el chat? No puedo más Me exité Nada, dale, amigo Pará Pero bueno, agradezco mucho A la gente de Deportivos a prisa Por mandarme la camiseta La voy a usar con mucho honor Y a toda la gente de Costa Rica Que siempre me escribe cosas positivas Gracias de corazón A todo lo de Costa Rica La verdad es que generalmente La gente de otro país Me sube tirar comentarios muy positivos Eso es cierto, chicos Siempre que veo Opiniones sobre mi persona De los Hasta incluso los chilenos Eh, colombianos Peruanos Costa Rica Son comentarios positivos Te dando cuenta Que yo